¡Golten Bull! Así todas las luchas nos pasan astigiendo, ni me dejan luchar, imagínate. Tengo dos llaves favoritas, una se llama la Cornelia y la otra se llama la Goldiña. Esas son inventos míos. A veces he roto varias muñecas, ciernas, estoy orgulloso de ellas. Yo no las revistas de lucha, nada más me dedico a leer la pura página donde sale el Golden Bull, que es donde explican cómo destrozan sus rivales. Cartoon Network, después de México, el lugar con los mejores personajes.